Y ahora que te vas Ajá, ¿y tú qué haces aquí en mi casa? Hija, me quedé en la calle, necesito que me deje al ojo ¿Y quién te dijo a ti que yo te quiero aquí en mi casa? ¡Lárgate! Hija, yo estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras, con tal, y me deje al ojo Ah, sí, tú vas a hacer lo que yo quiera, bueno, entonces vas a ser mi sirvienta, pasa Esta madre pasaría las peores pesadillas al lado de su propia hija Con que te quedó muy limpio, ¿no? Pero aquí estás sucio Hija linda, no te preocupes, yo un contrapero para limpiar ¿Contrapero? Contrapero no, lo vas a limpiar como los perros, agállate, toma Pero la vida le daría una buena lesión a esta hija malvada A la mía supiera la realidad, es por qué yo me vine a vivir con ella Así era que te quería ver yo, arrastrada en el piso por haberme...